El Congreso de la República fue el punto de encuentro para una nueva jornada de protestas por parte de motociclistas y salubristas que paralizaron la libre circulación en los contornos del Palacio Legislativo. De forma inesperada, un grupo considerable de empleados de salud hicieron hincapié en la aprobación de un préstamo por 200 millones de dólares para mejorar la atención de los guatemaltecos en los distintos centros médicos. En tanto que decenas de motociclistas demandaron de los diputados el rechazo a la reciente implementación de modificaciones al Reglamento de Tránsito que exigen portar el chaleco anaranjado, conducir al centro del carril, entre otras disposiciones. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró la semana pasada que no daría marcha atrás con las modificaciones a la reforma. Gracias. 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 Gracias.